Hola, mi nombre es Alevere, me voy a permitir leerles un fragmento de La Tregua de Mario Benedetti. Lunes 18 de febrero. Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energías que yo. Parecen siempre más decididos, no están acostumbrados a dudar. Esteban es el más duraño. Todavía no sé quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizá mi preferido, aunque casi nunca puede entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me admira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo. También es una triste convocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia. Incangeable, como para compartir conmigo sus más arduos problemas. Es la que está más tiempo en casa y tal vez se siente un poco esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y además sabe dominarlos a ellos. Quizá en el fondo se quedan bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. No, no se parecen a mí. Ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy? ¿Preocupados, activos, maduros? Tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con tres hijos y haber salido adelante, pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tiene 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación, el único escape para que la sociedad no se encargara conmigo y me dedicara a la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. Educar para transformar.